¡Carmen Núñez! Fiesta en Belén, fiesta en Belén Tú llevas la bandereta, yo canto y usted lleva al mirén Los ángeles van cantando con la guitarra, suena que es bueno Y los pajarillos cantan porque ha llegado la noche buena El aire huele a romero y los pastores van pa' balar La tierra está de fiesta porque ha nacido el niño Manuel ¡Ay, que vengo a ver, nace usted a la fiesta que hay en Belén! Fiesta en Belén, fiesta en Belén Nos vamos todos deprisa para estar junto al niño Manuel Fiesta en Belén, fiesta en Belén Tú llevas la bandereta, yo canto y usted lleva al mirén Todos conmigo, ¿eh? Vamos a nuestra beca ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? A Belén ¿Pero que a dónde nos vamos? A Belén ¿A dónde nos vamos? A Belén ¿Pero que a dónde nos vamos? A Belén ¿A quién hay que ver? Al niño Manuel Que a quién hay que ver, pero que a quién hay que ver Con todos los peregrinos, por el camino que va a valer Allí está el rey de los cielos, que todo el mundo lo quiere ver El aire de los romeros y los pastores van a valer La tierra está de fiesta porque ha nacido en mi mamá Hay que venir a venir a la fiesta que ha ido en Pelé Fiesta en Belén, hay fiesta en Belén Nos vamos todos deprisa para estar juntos en mi mamá Fiesta en Belén, hay fiesta en Belén Tú llevas la pandereta, yo también te llévalo al miré Fiesta en Belén, hay fiesta en Belén Nos vamos todos deprisa para estar juntos en mi mamá Fiesta en Belén, hay fiesta en Belén Tú llevas la pandereta, yo también te llévalo al miré Fiesta en Belén, hay fiesta en Belén Nos vamos todos deprisa para estar juntos en mi mamá Fiesta en Belén, hay fiesta en Belén Tú llevas la pandereta, yo también te llévalo al miré Hay que venir a venir a suerte A lo que es que ha ido en Belén Fiesta en Belén Gracias.